¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes que estás en el baño de damas? ¿Qué estás haciendo tú? Este es el baño de damas. ¿Qué estás haciendo tú aquí? No me provoques, Elif. Ese hombre no puede cuidar de ti, no puede tocarte, no puede mirarte a los ojos. ¡No me hagas enojar! Tú eres quien ha estado mintiéndome, Karaman. Dijiste que ibas a cenar con un amigo y estás con Defne. Tú deberías darme explicaciones. Y veo que viniste hasta acá solo para decirme eso. Voy donde me plazca. No hables de lo que no sabes. Yo vine a cenar con Mete. Ni Lufer y Defne llegaron de sorpresa. ¿Qué querías que hiciera, que me fuera? No tienes ningún argumento. Lo estás disfrutando. Después de todo, estás con tu esposa. Y tú viniste aquí a cenar con ese tipo. Puedo hacerlo. No puedes. Y no puedes usar nada que él te compre. ¿Qué crees que estás haciendo? Dile que decidiste tirarlo porque estaba roto. ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! Gracias. Ya basta, Karamán. No tengo que responderte nada. No vas a salir de aquí. No puedes irte hasta que no me contestes. Quítame las manos de encima, Karamán. ¿O acaso quieres que arme un escándalo? Veo que además ahora empezaste a beber vino. No bebas demasiado de una vez. Te hará mal. No quieres terminar haciendo el ridículo. Estoy bastante bien. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Vine aquí porque quería cenar. ¿Puedes llegar a entenderlo? ¿Estás segura? Así es. ¿Qué harías si te beso aquí? ¿Escaparías? ¿Te atreverías a acusarme? No puedes. ¿En serio? Sí. No estoy tan seguro. Pero yo sí lo estoy. ¿Cómo usted quiera, señora Liv? Que tengo una velada maravillosa. Ustedes también. He querido darte algo mejor. No diga eso. Se lo agradezco mucho. Felicitaciones, don Karamán. No, no se alcanzó para un mejor regalo. ¿Qué significa eso, Gulzun? No vuelvan a decir esas cosas que me ofenden. ¿Les queda claro? Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, don Karamán. Gracias por venir, Eisel. Ahora vámonos. Ay, mamá. Ahora es tu turno. No sería de buen gusto irnos ahora. Nos vamos. Debimos habernos ido antes. Ay, ¿nos vamos tan pronto? ¿Por qué no nos quedamos más tiempo? Nos estamos divirtiendo. Llegó la hora de irse. Espero que pronto estemos invitados a tu boda. No diga eso, don Karamán. Primero se unirá al ejército. Pobre de ti. Tu mamá no va a dejar que te cases con nadie. Aunque tienes razón. Primero sobrevive al ejército y estarás listo para casarte. Seguro que sí. Querido, nosotros nos vamos. Mamá, es temprano. ¿Por qué no se quedan un rato más? No cansemos más a tu padre. Las chicas en todo caso me ayudarán en la casa con todo. Sé que me entiendes. Bien. Les deseo mucha felicidad en su matrimonio. Mucha felicidad. Ojalá pudieran quedarse un poco más. Los visitaremos otro día, Elif. En fin, les deseo lo mejor. Elif, querida, gracias. Felicitaciones, Karamán. Adiós, querida. Nos vemos. Toprak, cariño, vamos. Besa la mano de papá y mamá. ¿Quieres? Eh, mamá. Toprak se quedará con nosotros. No, hijo. Él no está acostumbrado a esta casa. Está bien, señora Kimet. Así se acostumbra. Esta será la nueva casa de Toprak. No. Los niños deben crecer en el lugar donde nacieron. Mamá, Toprak se quedará. Mamá, Karamán tiene razón. Toprak tiene que estar con su mamá y con su papá. Nos vemos después, mi amor, ¿sí? Felicidades para ti también. Bien, entonces, les confío a mi nieto. No se preocupe, abuela. Solo tenemos ojos para él. ¿Cierto, hijo? Oro a Dios para que así sea. Les deseo lo mejor del mundo para ustedes, Karamán. Gracias, Marjena. Tanto que te despides de todos, ¿eh, mi amor? Te amo tanto. A ver. ¿Te gustó la comida? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Quieres comer algo? La policía no puede multarme. Puedo estacionarme donde quiera. Pero no te diría nada si te estacionas bien. ¿Quién te enseñó eso? Selin me lo dijo. ¿En serio Selin te lo dijo? Oh, huele delicioso. ¿Eso es para mí? No es para ti, es para mi lucecita. ¿Tienes hambre, hijo? Hice para ti sopa de tarjana. ¿Te gusta? Si no te gusta, puedo hacer algo más, lo que quieras. La sopa de tarjana me gusta mucho. Bien, entonces prueba la mía. Yo puedo comer solo, mamá. Está bien. No te preocupes. Aprenderás todas sus costumbres. En un día o dos estarás bien. Puedo enfriarla si todavía está caliente. Solo dime. No, no lo hagas, está bien. Buen provecho, mi niño. ¿Cómo pudiste hacerlo? No entiendo cómo caí en tu trampa todo el día. Jamás voy a olvidar lo que hiciste. Mis ayudantes hicieron un buen trabajo. Y Mugyan no debió haber sido enfermera, sino actriz de telenovelas. Incluso la tramposa se puso a llorar. Debiste haber visto todo lo que hizo para comprarme ese vestido. Te veías muy hermosa. Loprak. Está bien. Él debe ser testigo del gran amor entre sus padres. Esto nunca terminará, Karaman, porque me siento en un sueño. Nunca terminará. Amor, ¿tienes hambre? ¿Entonces no tienes hambre? El horno, el horno, espera. Karaman. Déjalo. No, déjame ver, espera un poco. Muy bien. La verdad no debería darte comida, pero no puedo ser tan cruel. No me mires así. ¿Cómo? Así mismo, como un lopo a su presa. Es que eres tan hermosa, ¿qué puedo hacer? Karaman, detente. Necesito limpiar muy bien tu herida o se va a infectar de nuevo. ¿Te duele? Así me gusta. ¿Qué pasó? Me duele mucho. Estaría mejor si me besas. Ay, pobrecito, te lastimé. ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¿Y yo qué pensé que te estaba ayudando? Pondré esto aquí. ¿En serio te duele? Así está mejor. Así está mejor. ¿Qué? Así está mejor. Así está mejor. ¿Cómo puedo ser tan torpe? Así está mejor. Amén. ¿Caramán? 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 Mensaje de Caramán. Buenos días, mi amor. Te estoy esperando en la sala. ¿Caramán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, me llegó otro mensaje. Esta mañana desperté con tu aroma, Rusas. Quería que tú también lo hicieras. Ahora prepara el desayuno que voy en camino a casa. Ya es suficiente romanticismo. Tengo hambre. Si quieres que prepare el desayuno, lo haré. A la cocina. Caramán. No olvides tomar tus medicamentos después del desayuno. No olvides tomar tus medicamentos. Pero no hay nada. Ay, Caramán, disculpa. Casi me muero del susto. ¿Por qué te besé, Elif? Dame un segundo, me asusté mucho. Espera. No te rías. Oye, no te rías, no te burles de mí. Para. Deja que no te rías. ¿Quieres pelear contra Caramán? Pero Caramán, no. Tú lo pediste. De verdad quedé paralizada de miedo por tu culpa, basta. Ojalá me asustaras besándome así, Elif. Así que quieres estar asustado. Así es. Entonces prepárate, aquí voy. Ay, qué miedo tengo. Quiero vivir así de asustado. ¿Sí? Tus sorpresas de esta mañana estaban espectaculares. Muchas gracias. Solo quería hacerte sonreír. Tu sola presencia me hace sonreír, Caramán. Oye, no quiero escucharte hablar más de esas cosas. ¿Entendido? Entendido. Caramán, ¿dónde fuiste esta mañana? Yo solo tenía algo que hacer, nada más. ¿Qué cosa? Lo normal, trabajo, ¿qué más va a hacer? Vamos, sé que me estás escondiendo algo. No, yo qué podría esconderte. No quisiste hablar por teléfono aquí, saliste a hablar al jardín. Apuesto que me escondes algo, ¿cierto? Te dije que estaba muriendo de hambre y tú sigues hablando. Claro, como tú ya desayunaste. Ahora es mi turno de comer algo. Caramán, te hice una pregunta. Caramán. Esto es maravilloso. Cierro los ojos y es como estar en Hatay. Claro que los ingredientes son mejores allá. Es lo mejor que pude hacer con lo que hay. Así que respondiste a mi sorpresa con otra sorpresa. Ya me estaba preguntando por qué no me llamaste desde la mañana. Pero te advierto que esto es muy peligroso. Tu esposo será un barrigón. Caramán, todavía me estás evitando y me doy cuenta. Por favor, dime qué pasa. Esta mañana fui a ver al abogado. Vimos el caso de la identidad falsa. La idea es presentar cargos, sí. O sea que aún no los presentan. Lo haremos. Pero necesitaremos tiempo para obtener las pruebas. ¿Cómo cuánto tiempo? Un año. Pero eso es mucho tiempo. Ya conoces a Serhan. Si pudiera hacer algo más, lo habría hecho. Esto está delicioso. Buen provecho. Gracias, mi amor. ¿Y? ¿No hay postre? No, no preparé. Entonces creo que me las arreglaré por mi cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!